Es una joya, gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final Extra. Es un día feliz para mí, porque tengo una gran mesa, en compañía de mi Claudia García, en compañía de mi Cecilio de los Santos, mi Ceci. Y obviamente hay un resultado que me pone realmente contento y no es precisamente el 4x1 de mi Toluca. Arrancamos, mi Clau, hablando de la derrota de la América, que no estaba en el presupuesto del americanismo. No estaba en el presupuesto del americanismo. Todo el mundo pensaba que las águilas iban a golear, iban a gustar. Ya habían ganado la corcholata Scop. Con eso tenían. Y luego, Clau. No, es que yo escucho, Chivas no le gana a los importantes que tiene que ganar. ¿Y América? Ante Cruz Azul perdió. Ahora ante Pumas han perdido. Y me dicen, no, es que eso le importa el título. Así vais a ir a por el tricampeonato. Esto no es serio. Esto ya da vergüenza. Y de verdad, insisto, yo no soy antiamericanista. Pero a los mejores hay que exigirle. El América tiene una plantilla espectacular. La tiene. Y no está dando el do de pecho como bicampeón que es. Yo soy jardiné, pillo mis maletas y me voy. Me voy. No están ni en liguilla. Ni en liguilla a día de hoy. Que a día de hoy, por mucho que a mí me digan, no, pero cuando llegue la hora de la verdad vamos a contestar. ¿Con qué confianza está a día de hoy el jugador de la América? Hablemos de verdad. ¿Con qué confianza a día de hoy enfrenta a cualquier equipo? Que van a venir contentos por un título de chocolate que no le interesa absolutamente a nadie. Y van a abrir ahora el paraguas porque vienen de jugar entre semana. Ah, yo conozco a muchos equipos que juegan entre semana, Champions, Copa del Rey, La Liga, ¿eh? Hay niveles. No, no, pero ganan el paraguas. Ganan el paraguas. Fíjate cómo Cecilio de los Santos no es Mary Poppins. Tú no vas a abrir el paraguas. Sí, ya lo he visto. No lo vas a abrir. ¿Por qué tendría que hacerlo? Pues porque tu equipo está empinado. Qué lindo. En caída libre. Qué lindo. Qué lindo. Apareciste, apareciste. Cuando pierde la América siempre aparezco. Nunca me pierdo. Un placer estar contigo con Claudia y un saludo a toda la Unión Americana y al mundo. No entendí lo de Jardiné, te lo juro. No lo entiendo, no tengo ni idea. Habría que sentarse con él y preguntarle a ver qué pasa. Tú eres entrenador y sabes que cuando tienes muchos partidos hay que hacer rotaciones. Pero mira, Juárez, Araujo, Calderón. ¿No? Espinosa por derecha, ¿no? Martínez por izquierda. Fidalgo, Cervantes, Valdés, Dávila y Aguirre. Así jugó, ¿no? Pone una línea de cinco. Como le fue bien contra el equipo de Columbus, no sé si él dijo, no, pues me fue muy bien, voy a emparejarle a Pumas. Pues que repita el mismo C titular, ¿no? No, pues, ah, eso iba yo. Claro, te anticipaste, te anticipaste. A donde quiero llegar yo es, te fue muy bien. El tema es que Pumas pone una línea de cinco para defenderse. No te pone una línea de cinco para atacar como Columbus. De acuerdo. Ah, entonces cuando tú no le puedes hacer daño a Pumas pasa esto. Y luego hay equivocaciones que son puntuales, porque el gol es una equivocación puntual, ¿no? Terminas perdiendo el partido. Y ojo, hay un tema más, Claudia, así rapidito te lo digo. ¿Cuántas veces llegó? Muy pocas, ¿eh? Claras. Faltando los últimos ocho minutos. Dos tiros de Aguirre. Entonces, tuvieron un par de oportunidades. Y ya. Y agregaron nueve. Pero yo entiendo que digan rotaciones, sí, pero tú puedes hacer una rotación cuando tienes a todos los jugadores enchufados. Yardín en este torneo no tiene a todos los jugadores enchufados. Ni el propio técnico tiene hoy claro cuál es su once titular. Entonces, si el propio técnico no tiene las ideas claras, ¿cómo lo va a reflejar? ¿Cómo lo va a transmitir al futbolista, a sus jugadores? Es imposible. Claro. Entonces, esto se suma a que al principio las excusas eran que no había descanso, no habían tenido vacaciones. Luego, que si las bajas, hoy solo le falta Isra y Sebas. Que ya están para la siguiente semana. O sea, entonces, no vacaciones, bajas, ahora que si jugar entre semana, anteriormente que si el East Cup, ¿cuál va a ser la siguiente excusa de este América? A mí, decime una cosa nada más. ¿Qué es lo que mejor le resultó a él como equipo? 4-4, 1-1. Sí. Toda la vida jugó. Así fue bicampeón. Claro. Así fue campeón. Ajá. ¿No? Bicampeón. Bicampeón. Y hoy me vienes a jugar contra Puma, que es un clásico, que lo tienes que ganar para achicar, ¿no? La distancia. La distancia. Estás peleando propuestos de liguilla. Pero si no va la afición y los jugadores escuchan que ya llegarán, no pasa nada si se pierdan de Pumas. No, 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 pero para, para, no, 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 los partidos hay que jugarlos. Yo solamente digo algo, Clau mencionó que no hay jugadores enchufados, los enchufados son los de la América. Nos vamos, en nombre de mi Clau, en nombre de mi César, gracias. Ah, ay.